Bienvenidas, bienvenidos. Aquí los 9 puntos para decidir en formar una LLC como su estructura comercial. Muchas pequeñas empresas comienzan como una propiedad única, sole proprietorship o como una LLC. Sin embargo, pueden llegar en un momento a convertirse en una gran estructura comercial. A la hora de constituir una sociedad de responsabilidad limitada, existen dos opciones principales. Para las empresas que recién comienzan sin registro previo, debe seguir el proceso de formación de una LLC desde cero. También es posible que las corporaciones que han estado en el negocio durante algunos años decidan convertirse en una LLC. En este caso, tiene la opción de conversión estatutaria, fusión estatutaria o conversión no estatutaria. En este video les vamos a explicar cómo es el proceso de formación de una LLC, dependiendo de cuál de estas rutas esté tomando. Así que comenzamos cómo formar una sociedad de responsabilidad desde cero. La descripción general para formar una sociedad desde cero es lo mismo, sin importar el tipo de LLC que decida crear. Solo hay unas pocas diferencias leves, dependiendo de las regulaciones estatales y de otros factores menores. Como todo negocio, uno de los pasos fundamentales para la formación de una LLC es elegir un nombre comercial. Deberá buscar y verificar si el nombre que ha elegido todavía está disponible. Número 2. Solicitar el número de empleador, el EIN. Todas las sociedades de responsabilidad limitada deben tener un número federal. Esto es obligatorio, ya que haya contratado empleados o no, el IRS emite el número federal de una forma gratuita. Número 3. Designar a un agente de registro. El agente registrado está obligado a recibir los documentos legales y avisos del IRS y otros organismos gubernamentales. El agente registrado debe tener una dirección residencial física en el estado donde está registrada la empresa. Número 4. Artículos de organización que se envían al estado. Este es el siguiente paso y es crucial en el proceso de la creación de la LLC. Deberá pagar la tarifa de presentación y obtener los documentos necesarios en el estado donde se está registrando o donde va a operar la empresa. Las tarifas y la información requerida pueden variar de uno a otro estado. Número 5. Completar el formulario de elección de clasificación de entidad. El siguiente paso crucial es completar el formulario 8832 de la IRS. Este formulario determinará el estado fiscal de la LLC. Una compañía de responsabilidad limitada puede optar por tributar como una corporación o quedarse como un negocio de propietario único. Número 6. La creación de un acuerdo operacional. Este es el conjunto de documentos que influye las reglas críticas de cómo operará el negocio. No es un documento requerido por los estados para el registro, pero este documento es vital para administrar la LLC. Número 7. Apertura de una cuenta bancaria para su negocio. Al igual que una corporación, una LLC requiere una cuenta bancaria dedicada. Este es el paso muy importante, ya que ayuda a mantener el velo corporativo del negocio, asegurando la protección de los miembros de la empresa. Número 8. La obtención de permisos y licencias. Además de registrar su negocio con el IRS y otros organismos relevantes, también necesita obtener licencias y permisos especiales. Esto le permitirá llevar a cabo su negocio legalmente. El proceso para esto depende del tipo de negocio que opere y su ubicación. Y número 9. Conozca las leyes de registros de empleo y contratación. Si su compañía de responsabilidad limitada contrata empleados, entonces debe estar familiarizado con varias reglas de empleo y cumplirlas. También es posible que deba enviar informes al gobierno estatal, federal o local periódicamente. Esta es una descripción general rápida de todos los pasos que deberá seguir para configurar su compañía de responsabilidad limitada desde cero cuando la está formando. Sin embargo, tome atención a lo siguiente. Cuando usted va a hacer una conversión de su entidad actual a una compañía de responsabilidad limitada. El método alternativo para establecer una sociedad de responsabilidad limitada es convertir un negocio existente en una LLC. Por lo general, este proceso implica convertir una corporación ya registrada en una LLC. Sin embargo, sepa que esto no es un proceso completamente sencillo. Múltiples factores pueden influir en cómo se desarrolla todo este proceso y pueden dar lugar a una amplia gama de escenarios. Algunos de los factores variables en el proceso de formación de una LLC a partir de una empresa ya existente van a incluir los siguientes puntos. El tipo de corporación. Hay dos tipos de corporaciones. Las corporaciones S y las corporaciones C. Las corporaciones C pagan impuestos corporativos a nivel de la entidad. Las corporaciones S, por otro lado, no pagan impuestos corporativos. En cambio, los accionistas pagan a través de un sistema de impuestos de transferencia que se denomina el K-1. Van a pagar los impuestos en sus declaraciones personales. Los reglamentos estatales de la corporación pueden formarse bajo las leyes de un estado mientras operan en otro. Este factor puede ser significativo en el proceso de la conversión. El tipo de LLC a formar es otro factor que puede afectar el proceso de conversión en el producto final. Si quiere que su corporación se convierta a una LLC de un solo miembro o a una LLC de múltiples miembros. La presentación de impuestos suelen ser una de las principales motivaciones para convertir una corporación en una LLC. Es normal que sea una consideración importante para formar la empresa. La LLC recién formada puede ser grabada como una sociedad o una corporación o como una desrigar entity, una entidad no considerada. El método de conversión. Las corporaciones pueden convertirse en sociedades de responsabilidad limitada a través de la conversión estatutaria, la fusión estatutaria o la conversión no estatutaria. Como puede ver, estas variables influirán en el proceso de conversión de una forma u otra. Por ejemplo, se utiliza el método de fusión legal para convertir una corporación C ya existente en una sociedad de responsabilidad limitada, de modo que pueda tributar como una sociedad colectiva. El proceso y la documentación serán diferentes a los de los métodos de conversión legal para convertir una S a una LLC que será grabada como una corporación C. Debe tomar en cuenta dos puntos fundamentales. La utilidad acumulada, las pérdidas y además las Build and Gains, las ganancias obtenidas por la Corporación C. Síganos a través de este canal. No olvide compartir este video y darle un me gusta. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!